Muy pero muy buenas noches, estamos en los festejos de la comunidad de Marruecos, ya que la selección de Marruecos le acabó de ganar 2 a 0 a la gran selección de Bélgica. Quiero decir que la selección de Marruecos está casi casi clasificada a los octavos de final de la Copa del Mundo Catar 2022. Quiero decir que tenemos muchísimas muchísimas personas en este momento aprovechando esta gran victoria de este movimiento especial de Cris de Bélgica. Creo que la comunidad acá está feliz, estamos empezando, vamos a acercarnos un poquito. Vamos a ver la guichada, la guichada de todos los países. Mira, aquí a ver, el oriente es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, acá vemos familias enteras desbujando, bueno, miles de turistas, miles, miles, miles de turistas, haciendo este cubrimiento especial de lo que está pasando. Hay fotos, bueno, vemos videos que corren y cosas. No entendemos nada de lo que están diciendo, pero, pero, vamos a acercarnos un poco más. Es muy importante para destacar, una persona que acaba de decir que esto no es muy común de ver, solamente cuando el París Germán logró un gran título. ¡Gracias! 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 Esto es lo que es el fútbol, damas y caballeros, alegría, paz y bueno, con fraternidad entre los pueblos. Seguimos acá en Cris TV Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!